La alcohólica de 2 grados, es decir, esto que ustedes van a degustar no es más que un jugo natural que tiene muchas propiedades entre las cuales podemos mencionar, exactamente, es una bebida casi medicinal, una bebida que es considerada como el Vía Grasteca, señores, ok? El, repita, el Viagra Azteca.